El tema central es que muchos de los que movilizan tienen móviles políticos, los sectores de izquierda son feriamente opositores y en definitiva lo que quieren hacer es estar siempre en contra del gobierno. La segunda cuestión es que nosotros mañana vamos a tener una reunión con los tres poderes del Estado para establecer un mecanismo de regulación, lo que nosotros pretendemos es que toda protesta social en democracia sea sin interrumpir ni calles ni rutas. ¿Se puede lograr? Bueno, miren, nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo porque siempre lo hemos hecho. Ahora, el problema central es que tiene que haber una concurrencia de los tres poderes del Estado y de los municipios. ¿No había un protocolo, gobernador? Sí, sí, bueno, a ver, porque es un problema complejo y difícil porque no todos aceptan ciertas reglas de juego y de condiciones. El diálogo siempre está abierto. Ahora, el problema central es que muchos maximizan la protesta social porque tienen objetivos políticos, o sea, saben muy bien que los objetivos políticos es perjudicar a quien gobierna. No solamente es perjudicar a quien gobierna, sino efectivamente... ¿A la gente común? Pero por eso, pero lo hacen exprofeso, a sabienda, es una estrategia política porque aparte, en muchos casos, obviamente responde a una estrategia opositora. El problema central es que siempre es necesario tener una concurrencia efectiva de la intervención de la justicia de paz, de la intervención de la justicia en todas sus instancias, pero también es cierto que es necesario tener un mecanismo como nosotros planteamos, un protocolo en donde existen reclamos. Primero y principal, el Estado no puede resolver todas las demandas. Tiene acotado por presupuesto la capacidad de resolver ciertas demandas. Ahora bien, si hay un sistema de diálogo y entendimiento, es perfectamente posible lograrlo. Ahora, para eso se necesita concurrencia y un sistema de acuerdo, porque efectivamente esto no es un tema nuevo, es un tema remanido y es inmanente a la democracia, o sea, no hay posibilidad que en democracia no existan conflictos, es inmanente a las instituciones, inmanente a una sociedad, porque existen pensamientos, miradas distintas. No tiene nada que ver la campaña electoral, digo que se supone... Se agudiza lamentablemente en esta circunstancia, pero bueno, nosotros hacemos el máximo esfuerzo para que en democracia podamos resolver con calidad institucional que las protestas simplemente se manifiesten respetándolas, pero sin interrumpir calles o rutas que afecten derechos de terceros. Aparte yo también estoy propiciando metodologías, como por ejemplo homologación por la vía judicial, así como se hacen los acuerdos y se homologa por la vía judicial, si hay un incumplimiento por parte del Estado, que existe una multa. Creo que, como todo conflicto, es necesario buscar una vía de entendimiento pacífica y democrática que se pueda buscar una solución. Hemos intentado múltiples soluciones y yo te diría, de los temas que tenemos, creo que es el único que hoy forma parte de una estrategia que nos permita ver temas de agenda, porque en general hemos resuelto gran parte de los temas que se nos plantea. Entonces, muy bien, creo que uno le busca las distintas estrategias o variables, creo que ahora estamos buscando una variable alternativa.